Buenas tardes, hoy es lunes 19 de octubre del año 2009, estamos en casa de María Modesta y ella fue maestra de los niños Pedro Pan en los campamentos y por eso me he venido esta tarde, con mucho gusto en abrir tu su casa. Mi nombre es María del Carmen Romáñez, yo soy una de esas niños Pedro Pan, que es mi compañera. Yo soy Eloisa Echazabal, también soy una de las niñas de Pedro Pan. Quiero dar las gracias a María Modesta por habernos abierto su hogar y conversar con nosotros. Y ahora Carmen va a empezar con las preguntas. Ah, una cosa importante es notar que estas preguntas ya se las habíamos mandado a María Modesta con anticipación, o sea que ya he tenido tiempo de mirarlas y eso. Y ahora las vamos a comentar. Bueno, María Modesta, queremos empezar por preguntarte tu nombre completo. Bueno, el nombre de soltera, María Modesta Díaz Rucu. En este país me he convertido en María González Pita. Ok. Así que he cambiado a mucha gente con ese nombre, ni reconoce a los que me conocían de Cuba, pero aquí soy María González Pita y en Cuba era Díaz Rucu. ¿Y cómo te conocían los niños en el campamento? ¿Qué nombre era el que usaban allí para... Allí me decían Missy González. Eso es lo que me te recordarán los niños de Solopá. Sí. ¿Nos podías decir dónde naciste? Nací en La Habana en el año 1929, así que ya cumplí los 80 años. ¡Guapísima! ¡Guapísima! Bueno, ¿nos podías decir cuál fue la última ocupación? ¿Qué es lo que hacías antes de salir de Cuba? ¿Qué es lo que...? Yo salí de Cuba el domingo 6 de noviembre y hasta el viernes 4 de noviembre de 1960 estuve dando clases de español, literatura, gramática en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes de la Víbora. Noviembre 4 fue mi último día y el domingo 6 estaba en Miami. Fue una salida así un poco rápida. Fue una salida muy rápida, muy rápida. Y quiero decir que aparte de ser una niña de Pedro Pan, soy una alumna de ella, así que es doblemente emocionante para mí de entrevistarte. ¿Cuándo fue la primera vez que oíste hablar de la operación Pedro Pan, de la una compañía con QVH de Puebla? ¿Cuál fue tu reacción? En el año 1961, Monsignor Walsh ya había creado en el Centro Hispano Católico un Daycare Center. Al lado del Daycare Center estaba, al lado, y en los altos, estaba la escuela de la iglesia, Yeso, estaba el colegio Yeso. Entonces mis hijos mayores que tenían 6 años, los Himaguas en Bribarón, iban al Yeso. El más chiquito de 3 años empezó a ir al Daycare de la iglesia del Centro Hispano Católico. Y allí en el año 61 fue donde empecé a oír hablar de que estaban llegando ya niños de Cuba, sin los padres, niños solos. Allí fue donde empecé. ¿Cuál fue tu reacción cuando empecé a eso? Bueno, mi reacción fue doble. Por un lado me daba una tristeza enorme aquellos niños que llegaban solos a un sitio desconocido, que para ellos era totalmente diferente. Y por otro lado comprendía que los padres los mandaban por el bien de ellos. Así que era una especie de sentimiento casi doble, opuesto. ¿Cuándo y cómo empezaste a trabajar con los niños y quién te contrató? Bueno, las primeras religiosas que estuvieron a cargo de la operación Pedro Pan fueron las dominicas americanas. Después entraron las religiosas filipenses y como yo había sido maestra del colegio en Cuba, de las religiosas filipenses, del colegio de Lourdes, la madre María Isabel Lazaga, que estaba la administradora en aquel momento, me llamó y me dijo, estaban en Kendal, dice, tengo el problema de que tengo niñas y quisiera que por lo menos, aunque no fueran, no eran clases formales, pero algo que las entretuvieran, que estuvieran entretenidas por las mañanas, por ejemplo. Entonces yo empecé a dar clases en Kendal a las niñas de sexto a doce. Tenían una clase, no era una clase, era una barraca, que era un barraco enorme. Tenía, yo no sé, habría quizás ciento y pico de niñas de sexto a doce grados. Entonces, claro, para mí el problema fue cómo les podía dar, porque yo no había dado literatura toda la vida. Entonces, ¿qué hacía? Convertir aquellas historias de la literatura en cuentos que pudieran entender las de sexto y las de doce. Y así le fui dando el circampeador, le fui dando, bueno, todas ahora el mejor alcalde del rey, las obras famosas hechas cuentos. Claro, para mantener la atención. Para mantener la atención. Eso fue, allí no era un programa oficial de clases, era simplemente el tenerlas y ellas hacían preguntas y oían los cuentos, eran historias y cuentos y... ¿En cuántos campamentos trabajaste? Cuando se mudaron para Florida City, entonces en Florida City ya establecieron una escuela formal, que era, no sé si le decían, creo que en inglés, Our Lady of Charity. Y ahí también trabajaste. Y entonces yo, de Kendall, pasé a Florida City. Y allí en Florida City empecé a darle clases de español, ya esas eran clases más formales, de español y literatura, a todo lo que era el bachillerato, del nueve al doce, porque las niñas ya de dieciocho años, que se suponía que ya estaban en el último año, esas ya salían del campamento. Pero todas las que estaban de primero al grado doce, del noveno, del noveno grado al doce, yo les daba las clases de español. O sea, que estuviste, en total, ¿cuánto tiempo? Allí estuve, allí empecé, si mal no recuerdo, fue en el año 60, y ya creo que en el 62 se habían mudado para allí, y ahí estuve dos cursos. Estuve el 61-62 y el 62-63. María Modesta, ¿y tú vivías allá en los campamentos? No, no. ¿Tú ibas y venías todos los días? Íbamos, éramos un grupo que trabajábamos allá, éramos, nos reuníamos en, de seis a en seis, el que manejaba, el que tenía un carro, y manejaba, llevaba a seis desde aquí. Yo vivía en la 37 avenida. La US One, que era un viaje de una hora y pico hasta Florida City, era nada más de dos vías, una de ida y otra de vuelta. En aquella época, estoy hablando del año 61. Y entonces, pero la verdad que nos divertíamos muchísimo en aquellos carros viejos, que a veces cuando se paraban y había que empujar, y todo eso, pero, de verdad, de verdad, nos divertimos mucho. La que era, la que iba de chofer en aquellos carros era de morirse de la risa con ella. Y la verdad que dentro de todos los problemas que había, éramos jóvenes, teníamos ansias de salir adelante, y se nos presentaba la oportunidad de trabajar, y en lo nuestro, éramos maestras todas las que íbamos en eso. ¿Te acuerdas de alguna de las otras maestras que iban? Sí, en aquel grupo iba, éramos casi todos del colegio Lourdes. Iba la doctora Lara, María Teresa Lara, iba Leopoldo Arista, que era el profesor de arte. Después una temporada, el chofer nuestro fue el ingeniero Rafael Bebia, que daba matemáticas, físicas y cosas de ciencia. Iba Enmar Rodríguez, que del colegio siempre se le llamó Pituca, que fue el chofer también por una temporada, Pituca fue chofer. Es decir, a veces cambiamos, porque a veces alguna se mudaba, pero éramos un grupo casi todas conocidas de la víbora. Allí dio clases también Ernesto García Tudurín, que era el profesor del Instituto de la Víbora, de Agricultura. Y la verdad que dentro de los problemas que había, pues no puedo decir que lo pasé mal. ¿Cómo era un día normal para ustedes? Ustedes llegaban a cierta hora, empezaban las clases? Sí, no, no, las clases empezaban, nosotros estábamos allí a las 8 de la mañana. Ah, tendría que ser bien tempranitos. Sí, empezábamos a las 8 de la mañana, y a las 12 del día había misa, que no era obligatorio. El que quería iba a la misa, el que no iba a la misa. Estaba el almuerzo de los niños. Y después por la tarde, si mal no recuerdo, eran dos horas de clase. Eran tres horas, tres, cuatro horas por la mañana y dos por la tarde, eran seis horas diarias. Sí, el día completo. ¿Cómo era tu relación con los niños? Por ejemplo, ¿tenías tiempo de conversar con ellos individualmente? Sí, los niños más que en realidad aprender, lo que tenían ganas era de hablar, de hablar, de contar de sus problemas, de decir, recibí carta de mi mamá. Entonces, las clases no resultaban fáciles. Desde el punto de vista del aprendizaje, las clases no eran realmente fáciles. Porque allí, por ejemplo, fuera del colegio, en lo que era parte del campamento, había un teléfono público, donde de Cuba llamaban muchas veces a los niños. Y entonces, aquello, la clase se paralizaba cada vez que entraba alguien y decía, hay una llamada para Juanito Pérez. Juanito Pérez salía de la clase y aquella clase se quedaba, todo el mundo esperando a que Juanito regresara y contara. No me digas. Que era lo que le decía a sus amables de Cuba. Una pregunta. ¿Tú has visto el documental que se llama De Los Tapos, La Manzana Perdida? Porque es un documental acerca de los niños en aquel tiempo. Lo hicieron, creo que en el año 61. Y lo hicieron en Florida City. Y una parte es que se ve una niña que la llama, la llama, le dice, fulanita. Y era un teléfono público. Y le dicen, te están llamando. Y entonces, yo siempre me pienso, digo, ¿eso será real? O es que para el documental ellos lo hicieron. Era un teléfono que había, pudiéramos decir, no era fuera del campamento, era allí mismo en el campamento. Los niños nada más salían de la clase y ya, era unos cuantos pasos, había el teléfono ese público. Y entonces, lo recibían en la oficina y traspasaban, decían, están llamando en la clase tal. Entonces, avisaban en la clase y la niña o el niño salían corriendo hacia ese teléfono. Y venían así. Muy emocionante. Era muy emocionante. Y sobre todo, muy emocionante cuando, por ejemplo, el niño estaba esperando que viniera su mamá o su papá o algo y le decían que no habían podido venir. En aquella época, vinieron muchos padres a través de aquellos barcos que enviaban con medicinas para Cuba, cuando después de lo de Playa Girón y eso, enviaban con medicinas y venían los barcos aquellos con gente de Cuba. Y varios de los padres de aquellos niños vinieron en aquellos barcos y cuando les avisaban, óyeme, mañana salimos en el barco, en el ferry, que era el que venía para allá, los niños se volvían locos. Y vaya, era, era, era una, las clases muchas veces eran muy emocionantes, eran, había de todo, había tristeza, había alegría, había, había de todo. Y además era mamá también, o sea, que me imagino como madre. Sí, sí. Tenías que… Y los hijos tuyos, ¿de qué edad, qué edad tenían? Los hijos míos en aquellos, ellos llegaron aquí los mayores de seis años y el más chiquito de tres, que fue cuando fueron para el yeso. Ok, ¿tienes recuerdos de otras personas con las que tú trabajabas, o tú sabes, compañeros, compañeras? Bueno, tengo, tengo muchos recuerdos de todas las que trabajaron conmigo, la que fue durante tiempo directora de la escuela, que era una extraordinaria pedagoga y una magnífica persona, fue la doctora Mercedes García Tudurí. Mercedes García Tudurí estuvo de directora, no recuerdo cuánto tiempo, pero, eh, y las clases en realidad, los niños se portaban en general bien, no teníamos problemas de disciplina, salvo algunas, de vez en cuando siempre había algún niño que era, pero, pero en general se portaban bien. Y había de todo, como en todo, había niños muy tristes, había otros niños que se les olvidaban las cosas y jugaban y hacían de, de todo recuerdo, por ejemplo, un niño que tuve en séptimo grado, que yo veía que nada más miraba para el pupitre y para el pupitre y que nunca me miraba y, eh, como a los dos o tres días de esta situación, pasé por el pupitre y vi que tenía el retrato de su mamá puesto arriba del pupitre. Y lo único que hacía todo el tiempo era mirar el retrato de su mamá. Wow. Eran cosas que, vaya, uno lo, lo conmovían mucho. Eh. ¿Y cómo qué edad tenía ese niño? ¿Te acuerdas? Ese niño debía de tener alrededor de once años. Wow. Estaba ya en, como en sexto grado. Y te has mantenido en comunicación con algunos de los muchachos. En los primeros años me escribían de donde los mandaban. Sí. Recuerdo uno de los primeros grupos que se fue para el estado de Washington. Creo que se, que fue Spokane. Spokane. Sí, Spokane. Allí los mandaron, eh, eran las mayores ya. Aquel grupo era extraordinario porque eran niñas ya casi realmente graduadas de High School. Niñas de las Dominicas Americanas, del Colegio Lourdes, vestidas, las mandaron de Cuba vestidas que parecían modelos todas. Y fue de lo más curioso aquello porque casi enseguida que llegaron, ese college que había allí les dio becas como a veintitantas de ellas. Y se fue el grupo de las veintitantas. Entonces me escribían desde allá que las estaba esperando en el aeropuerto el alcalde, los reporteros de la televisión, de la, de los periódicos. Y que cuando ellos, claro, en esa parte de Estados Unidos, como en casi todos los Estados Unidos, habían oído hablar de Cuba, de la rumba y la mulata y el ron. Y cuando vieron bajar a aquellas niñas vestidas con aquellos neceseres que se usaban en la mano, que ahora con sus neceseres, bajar... Con sombreritos. No, no. Algunas traían, algunas traían sombreritos. Una de ellas me decía, imagínese que uno de los de la televisión me preguntó, me miró de arriba y me preguntó, ¿y a ustedes las vistieron en Miami? Y ella dijo, no señora, nosotros salimos vestidas así de Cuba. Y les preguntaban si en Cuba había teléfono. Y ellas estaban en estado de shock con la pregunta que les hacían. Porque ellos no pensaron nunca que 25 niñas cubanas iban a estar con esa elegancia y esa que... Claro, claro que sí. Con la que llegaban allí. Esas historias, esas historias han habido muchas. Sí. Bueno, quería preguntarle también, ¿qué disfrutó más de la época? Bueno, que he dicho algunas cosas que disfrutaste mucho de la época. ¿Qué fue lo más difícil para ti? Imagíname. ¿De aquella época? Sí. Bueno, lo más difícil fue precisamente eso. El estado emotivo que tenían aquellos muchachos. Ellos estaban bien cuidados. Los foster parents allí, los house parents, que era como le llamaban. Los house parents eran gente muy buena. Los matrimonios eran gente muy buena. Claro, con el problema...